El Partido de la Ruta ¡Vamos, ruta! ¡Vale! 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 Dos informales Cinco minutos para ellos ¡Gracias! 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 ¡Diez segundos! ¡Vinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Respuesta! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡ jijame la很多ía! ¡Diez segundos! ¡Didnfa, diciendo! ¡C Отán a su permanently! ¡Vamos! ¡Si nos salen! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡5 minutos! ¡Gracias, Paco! ¡Gracias, Paco! ¡Gracias, Paco! ¡Gracias, Paco! ¡Gracias, Paco! ¡Que hay mucho tiempo! ¡Muy tranquilo! ¡5 minutos! ¡Pero bueno! ¡Puede que estaba ahora! ¡Vamos, Paco! ¡Venga, Paco! ¡Vamos! ¡ правí, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Paco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Con el poder! ¡Me había sido un regalo! ¡No! ¡No! ¡A la pena! ¡Vairoca! 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 ¡Cuid up! ¡Vdjarec! ¡Vaelya! ¡No me res travaille! ¿Qué? ¡No me espera! ¡No me arrepiento! ¡Vamos maravillo! ¡Gracias! 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 y todo un grupo al mismo tiempo. ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Adiós! ¡Fuerte! Esta ha sido la primera semifinal del No Labels 2019. Uno de estos dos grupos pasará a la gran final donde no habrá nada que nos pare.